Continuación, examinaremos las dos arterias principales de la mano, la radial y la ulnar. En la disección que observaremos, las arterias han sido inyectadas con látex rojo para hacerlas más visibles. La arteria radial discurre por debajo del antebrazo, profunda al brachio radial. Se ubica sobre el pronador cuadrado, el flexor superficial de los dedos y el flexor largo del pulgar. En el antebrazo distal, la arteria radial emerge entre el brachio radial y discurre superficialmente entre el borde del radio, que se localiza aquí, y el tendón del flexor radial del carpo. En el carpo de la arteria radial se erige esta rama superficial. Después, la arteria avanza alrededor de la parte lateral del carpo, pasando entre los tendones del abductor largo del pulgar, el extensor corto del pulgar y el extensor largo del pulgar. Discurre entre las dos cabezas del primer músculo interocio dorsal, una de las cuales vamos a extraer, y provee ramas para el pulgar y algunas veces para el índice. Finalmente, discurre entre las dos cabezas del adductor del pulgar y se introduce en la palma. Estudiaremos hacia dónde se dirige la arteria radial en un momento. Ahora regresemos al codo y examinemos la arteria ulnar. Tiene un curso mucho más profundo. La arteria ulnar discurre por debajo del pronador redondo. Para observar mejor hacia dónde se dirige, retiraremos el pronador cuadrado y el flexor radial del carpo. Después de su trayecto por el pronador cuadrado, la arteria ulnar da origen a la arteria interocia común. Después discurre entre las dos cabezas del flexor superficial de los dedos. Para seguirla, nos dirigimos alrededor del lado medial del flexor superficial de los dedos y lo levantamos. Aquí está la arteria ulnar. Avanza en la parte inferior del antebrazo entre el flexor superficial de los dedos y el profundo. Emerge del antebrazo distalmente, junto con el nervio ulnar, entre el flexor superficial de los dedos y el flexor ulnar del carpo. En el carpo, pasa a través del túnel del carpo al lado del retináculo flexor y llega a la mano. Reorientémonos. Aquí se localiza la arteria radial con su rama superficial. Aquí se localiza la arteria ulnar. Al emerger de este túnel fibroso, la arteria ulnar se divide en una rama superficial larga y una rama profunda corta. La rama profunda está inmersa entre los músculos hipotenares. La rama superficial discurre por detrás de la aponeurosis palmar, que vamos a retirar, y atraviesa la palma por delante de los tendones flexores. Generalmente termina anastomosándose con la rama superficial de la arteria radial, formando una curvatura denominada arco palmar superficial. El arco palmar superficial da origen a estas tres arterias digitales comunes. Cada arteria digital común se divide en un par de arterias digitales palmares propias. Estas discurren a lo largo de un lado del dedo, al lado de la vaina flexora, en compañía del nervio digital. En la punta del dedo, las dos arterias digitales se vuelven a unir, y forman esta anastomosis terminal. Ahora observemos lo que ocurre con la arteria radial en la mano. Previamente hemos visto la arteria radial alrededor del carpo y desapareciendo aquí, entre las cabezas del aductor del pulgar. Para ver dónde emerge, revisaremos alrededor de la parte anterior de la mano y extraeremos el arco palmar superficial y los tendones flexores. Aquí emerge la arteria radial. Cruza enfrente del interocio y termina cuando se anastomosa con la rama profunda de la arteria ulnar para formar el arco palmar profundo.